bienvenidos a un nuevo vídeo de una matata por el mundo en estos momentos nos encontramos en maitencillo en realidad anterior les estuvimos mostrando nuestro paso por concón y cuando llegamos a maitencillo que lo vimos desde el aire y esta vez no fue con el tron sino que fue con nuestros propios cuerpos haciendo parapente pero es hora de seguir rumbo al norte así que allá vamos y Estamos recorriendo la costanera de Maitencillo y lamentablemente el clima se puso muy muy feo y los próximos días no va a mejorar, anuncian lluvia, así que por eso decidimos seguir rumbo al norte vamos a hacer una rápida pasada por Maitencillo y por Zapallar dos lugares que nos recomendaron un montón de playas muy bonitas pero el clima no nos va a acompañar para quedarnos, así que vamos a seguir rumbo al norte y antes de irnos de acá paramos a ver una playa que se llama Playa Las Cujas que nos han recomendado un montón y vimos fotos súper lindas con sol, se ve el agua espectacular por ahí lo que tienen las playas, muchos de ustedes nos escriben recomendándonos playas pero les agradecemos las recomendaciones pero el clima no nos está acompañando igual la vamos a conocer y seguimos Miren lo linda que se ve la playa, el color del agua así que imagínense en un día soleado se debe ver más increíble aún una transparencia Música Música ¡Gracias! Y finalmente llegamos a la playa principal de Zapallar. Miren que amplio el estacionamiento. Y la playa parece súper, súper linda. Me sorprende la transparencia del color del agua, siendo que no hay nada de sol. Un día soleado debe ser espectacular. Vamos a viajar muchos kilómetros, decíamos. Al final hicimos 10 kilómetros. No, 20. Como mucho. Llegamos a Zapallar y nos gustó la playa. Así que decidimos quedarnos acá y estamos por merendar. Hicimos la compra de las mermeladas que por primera vez nos habían sorprendido en el súper. Cuando hicimos el video del súper, fíjense. No sé. Y la verdad es que es muy práctico el packaging. A ver, ¿puedo probar uno? No probé la mermelada todavía, pero... Está de la cerveja, ¿sí? Listo. Muy rica. Así que mientras vamos a tomar unos mates, merendar con vista al mar. Y nada más, nada menos, que hoy estamos de festejo. Me había olvidado. Hoy cumplimos mil días de viaje. Una locura. Nunca imaginamos tanto. O sea, sí, ¿no? Salimos a pensar y viajar y darle la vuelta al mundo, pero... Es un montón de mil días. Alguien acertó. Te voy se lo tuvo. Yo comiendo... Buen día, jacuineros. Hoy amaneció súper nublado y lluvioso, va a ser día de ruta, estamos dejando Zapallar, pasamos una noche súper tranquila, vamos a hacer una pasada por Papudo y empalmamos con la ruta 5 rumbo para el norte, hoy se vienen muchos kilómetros. El clima no nos sigue acompañando, pero se veía muy lindo Papudo. Pero por suerte anoche, nosotros lo vimos en el video de los chicos de la ruta, si quieren ir a verlo, vayan al canal de ellos, que lo mostraron con sol, así para quienes quieran ver un mejor clima. Lo que sí que hemos estado viendo en todos estos lugares, que pasamos por Zapallar, Playa Las Cujas antes y acá también en Papudo, en casi todos los lugares te cobran estacionamiento y por ejemplo acá en Papudo había un cartel en la costanera que decía prohibido estacionar casas rodantes. Así que para quienes estén pensando en vacacionar acá, es un dato para que lo tengan en cuenta. Y después de mucho, volvemos a la Panamericana, de acá nos va a acompañar varios kilómetros, porque acá se pega bien a la costa toda la ruta 5, así que vamos a ir bordeando el océano Pacífico. 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 Hace ya varios kilómetros que ingresamos a la región de Coquimbo y es increíble como cambió el paisaje totalmente. En todo lo que veníamos recorriendo hacia el sur, tenías kilómetros donde no había nada en la ruta, pero siempre aparecía algún poblado y demás. Acá ya empezamos a ver, entre comillas, el desierto, digamos, no hemos llegado al desierto de Atacama, claro está, pero cambió muchísimo. De a rato vemos el mar, pero en la ruta solo paisaje. Y después de muchos kilómetros buscando este cartel, miren dónde estamos. ¡Para Americana! Queremos sacarnos un cartel con... ¿Un cartel queríamos sacarnos? Queremos sacarnos una foto con el cartel de la Panamericana. Sería algo muy lindo poder coleccionar fotos en cada de los países que estamos pasando por la Panamericana. Y no sé, por lo menos acá en Chile hay, así que allá vamos, Alaska. Hicimos una parada en la ruta porque estábamos buscando agua, que no veníamos consiguiendo en las estaciones de servicio que habíamos pasado anteriormente. Y encima salió el sol, así que estamos felices. Nos fuimos de la lluvia y de la neblina, el escapado, mirá lo lindo que está acá el día. Y encontramos una copé, cargamos agua y aprovechamos a pegarnos un baño. Porque cuando encontramos la canilla y la podemos conectar a la camioneta, nos bañamos ahí. Un poco más larga, digamos. Un poco una ducha más larga, así que nos bañamos. Hicimos la ensaladita, vamos a comer y seguimos en ruta porque el día de hoy queda un montón de viajes. Y disfrutar de comer al sol. O sea, que no saben hace cuántos días que no veíamos el sol. Estoy feliz de la vida. Se viene un cambio de planes a los Hakura Matata Puebla. Veníamos para la ruta, vamos a dejar acá un mapita. Nuestro destino final es el Valle del Elqui. Y la ruta clásica es ir hasta La Serena, Coquimbo y de ahí meterte para adentro. Y mirando hacia el mapa, hay una rutita que va finita para allá y pareciera que vamos a poder llegar. Así que vamos a ver con qué nos vemos. No sé si se alcanza a apreciar, pero ya se ve toda la cordillera de Nguagua. Tengo muchas ganas de volver a la montaña. Yo también. La montaña es algo que nos encanta, nos apasiona. Y ahora poder disfrutar del paisaje con este sol radiante es muy lindo. Y el camino estamos pasando por Ovalle, porque por acá nos lleva la ruta. Que es una ciudad acá de la región de Coquimbo que tiene 100.000 habitantes. Con razón hay tanto tráfico. Nos metimos en el medio del centro, estamos a paso de hombre. Vamos a caer por grabar así, porque nos encandila el flash. No se ve nada. Bueno, puedo grabar, yo controlo. Después de un largo día de manejo, esta ruta, como veníamos leyendo, que dice Ruta de las Estrellas, hay observatorios en esta zona y queríamos aprovechar a visitar uno. Así que paramos en un lugar que encontramos en la ruta. Nos dijeron que en realidad hay que reservar con anticipación. Y nosotros vinimos así como, hola, bilus, entré. Sigamos como a las 8 y la observación era a las 9. Y era en inglés, porque hay unos turistas en inglés. Estaba moviendo y después vino y nos dijo que era privado el tour que había reservado. No sé en qué... yo supongo que vamos a estar en luna cuarto creciente. Y ya está bastante iluminado el cielo. Y lo ideal es hacer las observaciones cuando el cielo, digamos, está con luna nueva. Cuando no hay luna. Exactamente. Pero no importa. El día está espectacular. No hace frío. Estamos en un lugar de muchísima naturaleza. Así que vamos a cenar algo con los chestings. Acá disfrutando... vamos a mirar las estrellas desde nuestras casas. Lo que yo quería mostrar, que no se va a apreciar en el celular, es que ahí se ve la luna. Y el cielo está re estrellado, muy despejado. Y acá están los motorhome. No saben lo lindo que está la noche. Vamos a ir a saludar a los vecinos. Hola vecinos. ¿Cómo puedes hacer eso? Pasamos la nuestra. Hola. Miren dónde estamos cenando hoy. Ahí están los chestings en el deck del chest móvil. ¿Se ven algo? Sí, ustedes se ven bien, porque les da el reflejo de la luz. Hicimos una cena romántica de parejas. Estamos los dos en el deck. Chiru cocinó una ensaladita. No sé, tiene brócoli, cuscús, queso de cabra, tomates cherry. ¿Tiene una pinta? Bueno, re bien. Mira qué lindo. Qué lindo seteo. Muy buena. Gracias. Muy rica. Saludos, amigos. Por otro lunes, así, distinto. Un brindis de motorhome a motorhome. Al día siguiente, continuamos viaje hacia nuestro destino final, que era el Valle de Lelqui. Una vez que llegamos a Hurtado, el asfalto terminó y comenzó el ripio. Y llegamos, creo yo, al punto más alto de la travesía del día de hoy. El mirador, tres cruces. Y esto pareciera ser una parada de colectivo abandonada, ¿no? Ya vamos a ver a qué altura estamos acá. 1800. 1800. ¿Sí? ¿1800? Subió muchísimo el camino, pero está muy bueno. ¿Qué riego? Lo pongo... Ah, está frío. En la lista de los mejores caminos que hemos hecho hasta el momento en Chile, me parece, ¿no? Muy divertido. Nosotros veníamos por allá, todo por este valle. Y acá llegamos. Y ahora nos vamos para allá abajo. Luego, nos enteramos que la ruta Antakari, que estábamos realizando, sigue la huella de los viajes que hacían las comunidades indígenas a mediados del siglo XV por las localidades de Vicuña, Andacoyo y Río Hurtado, en las alturas de la región de Coquimbo. Sin saberlo, habíamos estado recorriendo parte del Valle de Limarí, que se une con el Valle del Elqui a través de la ruta Antakari. ¡Suscríbete al canal! Hicimos una parada en el mirador El Pangue o Pangui. ¿Cómo es? Yo creo que Pangue. Vamos a mostrar ahí cómo está escrito el cartel. Bueno, El Pangue. Y allá, a ver si lo logro, se ve el observatorio El Pangue, que alguno vamos a visitar, no sé cuál. Sí, lo que sí yo vengo pensando con el tema de la luna. No sé si nos va a acompañar... ¿Qué sería? ¿La etapa lunar? No. La noche sin luna. Pero otro de los lugares reconocidos mundialmente para hacer observación es el desierto de Atacama. Así que si no lo hacemos acá, lo vamos a hacer en Atacama. El observatorio que estábamos viendo antes no era el Pangue, era uno que se llama Observatorio Tololo. El Pangue está acá, más cerquita, pero está cerrado. Yo no sé si abrirá a la noche. Lo bueno que está acá, mira. El Pangue está acá, más cerrado. Es un maquillaje chistecito. Nos devolvieron a la que le hicimos a Mari y ella. No importa, pero les vamos a hacer a los chicos, ya se la vamos a hacer a ellos también. Quedan que no están, es libre al rencor. Tenemos que sacar la ubicación, porque vosotros van a ver que está bacana más. De hecho la miramos. De hecho la estábamos mirando. No salió, no salió. No. La saqué justo. Pues me conectó, se desconectó y dije, no, esto se me va a actualizar. Entonces desconecté a internet, listo, que no me actualice nada. Es más. Nos alegra que estén bien, que ya se puede hacer. Nos alegra. No, no, no. Después de dos días en Vicuña, finalmente logramos hacer el vivo. Si no lo hubieron, se los dejamos acá arriba. Y vamos a comenzar a recorrer el famoso Valle del Elqui, que Vicuña es una de las paradas más recomendadas. Y acá ya nos empezamos a encontrar con destilerías o pisqueras. Es por eso que en estos momentos hemos venido a Capel, para poder hacer un tour guiado. Vamos a recorrer el museo, vamos a hacer una degustación. Así conocemos un poco más de esta famosa bebida que es el pisco. Una de las primeras cosas que aprendimos es que el pisco tiene denominación de origen. ¿Qué es esto? El pisco es un sello de calidad que hace referencia a la indicación de procedencia de un producto cuya calidad o características se den fundamentalmente o exclusivamente a un medio geográfico particular. En 1874 se crea la primer ley para el uso de la marca de la fabricación del pisco. Entre otros aspectos, establece las variedades de uvas que se deben utilizar, como así también las zonas de cultivo y elaboración. Luego, en el año 1931, se establece la denominación de origen del pisco en Chile. Asimismo, aprendimos que el pisco es un aguardiente de uvas que se obtiene mediante la destilación del vino de ciertas uvas de la región de Atacama y Coquimbo. En la parte final del recorrido vamos a hacer la cata y lo que vamos a probar son dos bebidas. Lo que aprendimos acá en el recorrido es que el pisco, cuando sale, siempre es transparente. Si se almacena en un tanque de acero inoxidable, queda así. Y si se almacena en una barrica de madera, queda con este color. Por otro lado, la ley dice, acá en Chile hay una ley que dice que el pisco puede tener entre 30 grados o 50 grados de alcohol. Y en función de cuántos grados de alcohol tiene, es lo que marca la etiqueta. En este caso, como este tiene 40 grados, es reservado. Y este dice reservado de guarda por el tiempo que estuvo guardado en la barrica, que puede ser entre seis meses y un año. Aquí probamos un pisco 40% sin guarda y este es con guarda, en barrica, por eso tiene este color, el otro es transparente. Y ahora encima Rafaela nos dio la posibilidad de probar Montefraile. Lo voy a agarrar con mucho cuidado porque debe ser el vino, el vino, escúchame, el pisco más caro de todos. Se hace todo, el proceso es manual y es el único que se guarda en barrica de Robles francés. Voy a probar. ¿Esto tiene cuántos grados tiene este? 40. 40 tanto. Todo 40. Es muy rico. Me gustó. Vamos a vivir una experiencia que la llaman Big Bang Citrus, que nosotros la consideramos como un shot de tequila, pero es con un pisco y hay limón y sal con merken. Así que primero se moja esto con sal y merken, se pone el pisco y se exprime el jugo del limón a la boca y con el jugo del limón a la boca te mandas el pisco. No se siente nada entre todos los sabores. ¿Y el merken con la sal? Uy, el merken. Es que te acuerdas. Muy bueno. Y acá estamos terminando este recorrido. Encima nos dieron de regalo dos copitas que nos dieron muy bien para el motorhome, chiquita, tamaño motorhome. Y aprovechamos a comprar porque había unas botellas que estaban muchísimo más baratas que en el super, así que un dato ahí. Les cuento los precios de los tours para quienes les interesen. Hay un tour que incluye una visita al museo, ver cómo es el proceso y la cata de dos piscos y que además te dan la copa de regalo. Ese tiene un costo de 5.000 pesos chilenos por persona y una duración de 45 minutos. Y si no, también hay un tour premium. ¿Qué se tiene? La visita al museo, conoces el proceso, también ingresas a la cava y ese tiene una cata de 6 piscos, incluye maridaje y además se hace el ritual que hicieron los chicos, el Big Bang Sour. Ese tiene un costo de 20.000 pesos chilenos por persona. Y desde acá terminamos un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo. Esperamos que les haya gustado y esperamos que nos acompañen en el resto de nuestro recorrido por el Valle de Lecho. Así que nos vemos en un próximo episodio. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones si aún no lo han hecho. Recuerden que hay un nuevo video todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Matata Día a día Coseres sencillos Caro y